Bueno, bueno chicos, buenos días a todos, estamos acá con un nuevo video para el canal Porque si, ya empezó, o bueno, acaba de empezar lo que viene siendo el evento de Ralph Lauren Así es chicos, y parece que vamos a poder conseguir un premio totalmente gratis Acá está el juego, se lo voy a dejar el link en la descripción Aunque bueno, si están en Roblox simplemente le dan click acá y ya les va a llevar lo que viene siendo el juego Pero igualmente se los dejo en la descripción por si no, por si no quieren hacer eso Pero bueno, se los dejo en la descripción Bien chicos, vamos a poder conseguir acá, como dice acá en la descripción del juego Vamos a poder conseguir, acá lo vamos a traducir al español Recoge accesorios gratis cada semana a través de Tresure Hunt O sea que va a haber como una especie de búsqueda del tesoro cada semana Y cada semana vamos a poder conseguir un objeto gratis No sé cuánto va a durar este evento, pero bueno, cada semana Y también vamos a tener 4 objetos limitados, eso ya lo sabíamos Si siguen el canal, obviamente el 10 y el 11 y el 17 y el 18 vamos a tener objetos limitados Ok chicos, así que nada, vamos a ver si hoy salió un objeto gratis y les enseño a cómo se consigue Vamos a ver Bueno chicos, les explico cómo llegué a este paso para poder canjear lo que viene siendo la recompensa Bien, entré al juego y básicamente la persona esta me pidió que tenía que llenar esta barra toda completa Entonces, ¿qué hice? Simplemente me tiré acá a la pista de patinaje Y se fue llenando lo que viene siendo esta barrita de por acá Estuve más o menos unos 5 minutos hasta que se llenara todo Una vez que se llenó toda la barra, me dijo que tenía que dirigirme a la tienda de básicamente decoración de árboles Que la tenemos por acá, como pueden ver está al ladito del spawn Como pueden ver este es el spawn, bajamos y acá tenemos la tienda de los árboles Simplemente me vine acá, compré una de estas cosas, ok, una de estas como decoraciones para árboles Y la puse en el árbol, ok, eso es lo que me decía que haga el tutorial por así decirlo Una vez que hice eso, simplemente me dieron este ticket y se supone que si le doy click Me van a dar a ver lo que viene siendo un premio Vamos a ver, dice, check the tree Go grab money picks ups Ok, tengo que recolectar dos, si no estoy mal, a ver, vamos a ver Tengo que, acá dice, tengo que encontrar las que tienen como partículas, a ver Miren chicos, los regalos así como brillantes Acá encontré uno, está como en el puente, acá cerquita del árbol Así que lo voy a agarrar Y el otro, miren, me acaba de aparecer acá atrás O sea, me apareció directamente atrás del otro Y ya tenemos el premio, chicos Así que nada, espero que les haya encantado el video Si es así, suscríbanse para más, dejen su pese like Y nos vemos en la próxima Chau chau